No última, sino la única duda de Jimmy es si apostar por Antuna o por Alvarado, o hay alguna duda más en el 11 titular. No, yo creo que al final, a mí me parece que va a arrancar con Antuna Jiménez y con Julián Quiñones, digo, a la espera de lo que menciona en la charla técnica, que sabemos es un poco, un par de horas antes del silbatazo inicial, hasta esa hora se la nombrará a sus jugadores y ahí pues nosotros haremos nuestra chamba. Pero a ver en la lateral derecha si ve bien a Jorge Sánchez, justamente es el jugador que le da mucha proyección por esa banda, aunque lo hizo bien Israel Reyes, pero con otras facultades mucho más defensivas. Y lo de Eric Sánchez, que fue de los últimos en incorporarse después de terminar su participación en CONCACAF con Pachuca, pero a mí me parece que va a ser prácticamente lo mismo que utilizó contra Brasil, o sea, muy muy similar en cuanto a estilo de juego, quizá con la facultad esta que te digo de lateral derecho, si quiere tapar carril con Reyes o buscar proyección al ataque. Conociendo a Jaime Lozano, que quiere ser protagonista con y sin la pelota, me inclinaría esto por su posición con Jorge Sánchez. No es información, esto es tratando de entender qué es lo que buscará en el partido contra Jamaica. Se enfrentaron hace un año en la Copa Oro, me imagino que va a ser la misma intención, la misma intensidad, tratar de morder, pero también ser muy finos defensivamente, que es algo que le costó trabajo ante Brasil y ante la selección de Uruguay. Sobre todo intentar no cometer errores, ¿no, John? Y no tener esas pérdidas tontas de balón, sobre todo en el centro del campo, que también tuvieron algunos errores en los últimos partidos un poco o bastante llamativos. Antes de saber tu opinión, John y la de Majo, ¿Jorge Sánchez, Rodo está al cien por cien? Todos ya están sanos. Había llegado con algunas molestias de cara a la temporada con el Porto. Ya será cuestión de horas o días que se haga oficial su fichaje con el Cruz Azul, pero está listo para arrancar. Si está al cien por cien, entonces, Jorge Sánchez, como confirma Rodo, John, ¿tú apostarías por él o por Israel Reyes? Y en la parte de la duda entre Antuna o Alvarado, ¿te genera dudas o no? Tú también lo tienes claro. No, yo la que me genera, y a ver, es que tampoco hay tanto en la selección, en este equipo que está en la Copa América. No, no, está el Guamerú. Esa es la otra que yo iba a comentar ahora, la del Guamerú, pero como es lo que, agregando lo que es el Rodo, pues no le vas a cambiar tanto. Porque el Guamerú, es verdad que mostró cositas, pero no ha jugado tanto con la selección como Jorge y como Reyes, ¿no? Entonces, creo que la va a jugar a la segura ahí, y también la va a jugar a la segura con Antuna al frente, porque a mí el Piojo, la verdad, es verdad que tuvo una buena temporada con Chivas, pero nada más en la selección. Yo, la de mí, la de mi cosecha, y lo platicaba yo con el Rodo ayer, yo le tengo, no sé, por alguna razón le tengo mucha fe a Alexis Sánchez. Me parece que hay pocos tripulistas en México como Alexis. Viene de una temporada muy buena con Toluca. Alexis Vega, perdón, Alexis Vega. Ayer me quedé con Chile y me quedé traumado, yo creo, del Chile contra Perú. Alexis Vega, viene de una buena temporada después de todo lo que pasó con Chivas, de todo lo que se dijo de él. Físicamente se ve bien, insisto, hay pocos futbolistas como él en la selección mexicana. A mí me parece, yo eso haría, pero bueno, ¿qué diantresé yo, Claudia? Yo lo pondría a él atrás de Santi Jiménez en lugar de Eric Sánchez, con el Machín y con Luis Chávez un poco atrás. Un 4-2-3-1, yo sé que a Jimmy le gusta el 4-3-3, pero no por eso no puede meterse Alexis atrás y dejar a Antuna de un lado y a Quiñones del otro y a Santi, me parece que es lo mejor que tenemos. Es un futbolista típico 10 que te da cosas diferentes, Vega. Ojalá, y si no, creo que seguramente lo vamos a ver en el segundo tiempo. Poco a poco irá el Jimmy viendo. Rodo habla mucho de lo que el Jimmy siente, de cómo los ve. Y es una cosa que no hemos tenido acceso, porque el señor Landero nos ha comentado que no los han dejado entrado, ha sido un búnker. Entonces no sabemos en realidad qué está pasando con la selección. Pero para saber en realidad y tomar una decisión, tienes que saber lo que pasa todos los días, todo el día, los entrenamientos y todo eso. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.